y pues llegó esta cajota con una de las piezas vintage noventeras que siéndole sincero nunca creí en tener siempre veía yo los comerciales por ejemplo hoy en día pues en internet no tu ves los comerciales vintage de dinosaurios de jurassic park y te los muestran y que padre se veía yo pues siéndole sincero de más chavo no había la posibilidad económica para que me compraran figuras originales de jurassic park pero pues ya todo va cambiando y pues ahora pues si tenemos gracias a dios la posibilidad de comprar y tener y gastar y en cada gusto que se proponga uno y bueno pues en este caso pues es es una pieza muy icónica de la saga del mundo perdido y como podrán ver pues es el mentado multirex no de de esta película que es de mis favoritas y pues me llegó esta cajota hasta el amigo que me lo envió hasta yo creo envió varias cosas y hasta ahí le puso bull para no confundirse y bueno se los quiero mostrar amigos quiero compartirles parte de mi felicidad ok lo vamos a abrir parte de mi felicidad porque pues la verdad pues es una pieza pues muy icónica y la verdad pues yo la tengo bien este suelta sin caja o sea la tengo suelta pero en caja pues no nunca creí en tenerla y pues y pues hoy pues miren me pude hacer de esta de esta piecesota y bueno les quiero mostrar como es de que me llegó como me la mandaron y pues esta nueva esta nueva entonces pues vamos a sacarla miren así bien empaquetadita déjenlo acomodo aquí entonces pues es una pues una alegría ¿no? que tiene uno de que ya nomás también estás esperando cuando compras algo pues a que te llegue rápido ¿no? a ella mando un fuerte saludo a mi amigo Cris carnal hasta Monterrey muchas gracias me llegó en corto en en dos días me hizo mi publicación por Mercado Libre y vámonos vámonos riquis y miren pues este a ver creo que así se ve mejor eso así como nos la envió bien empaquetadita como se debe de ser así con su con su hule burbuja y bueno miren vamos a sacarla no sé ustedes si ya la tengan amigos ahí en comentarios escríbanme que tal les parece esta pieza para los que ya la tienen y para los que no pues ahí está está este videíto la verdad hace tiempo no sé tendrá como unos cinco años siete años o me parece que antes de que saliera la película de la película de en 2015 pues había personas yo recuerdo en los grupos de Facebook que pues no les gustaba esta pieza no más o menos creo recordar porque estaba muy muy grueso del cuello y cosas así pero pues la verdad yo cuando compré mi primer multirex cuando lo recibí en las manos lo fui a comprar me acuerdo al metro a una estación del metro de la ciudad de México no 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 es enorme y miren hasta le puso su plástico su playo miren que tal ahorita se los muestro ahorita nada más quería hacer el el unboxing de como me llegó como me llegó este empaquetado y miren llegó en muy buenas condiciones ahí en las esquinitas miren muy en muy buen estado la caja no está decolorado las esquinas de la caja cuenta mucho para este tipo de piezas miren de un costado esta es la parte de arriba viene con una cápsula y bueno una de las cosas que me agrada es como antes hacía los dioramas para las cajas vintage de Jurassic Park y mundo perdido le echaban cookie lo que hoy en día pues ya no ya te venden la caja así nomás ahí el dinosaurio y vámonos y bueno vamos a acomodarnos en un lugar en un mejor lugar para mostrárselo amigos vámonos y bueno amigos pues ya lo tenemos aquí con una mejor perspectiva de la caja de nuestro poderoso multirex y bueno vamos a tomar las medidas ok de largo tiene 53 centímetros y medio de largo 53 centímetros de puro poder de largo ok y de profundidad tiene 16 centímetros 16 centímetros y medio de ancho o de grueso ok es una belleza esta ya tenerlo en las manos la verdad es una caja grande a comparación de otras que son por ejemplo de la última que me llegó fue el raptor el velociraptor el snapjump del mundo perdido que igual es electrónico y es una se ve pequeñita la caja ahorita se los muestro déjenlo bajo y para mostrarle el tamaño de la caja de este tiranosaurio toro le voy a poner aquí está al ras aquí está al ras miren ahí está al ras ok es una cajita amigos es una cajita el velociraptor a comparación del bull aquí pues lógico por la perspectiva de está de este lado la cámara pero es una cajita comparación de este entonces les repito es una belleza ya tenerlo en las manos es impresionante y bueno vamos a achicarlo de este lado para que en la parte de arriba nos trae el logo el tiranosaurio toro de zona B y nos marca que trae sonidos electrónicos a grandes rasgos ahí están mis carnes esa es la parte de arriba ok y si lo giramos esta es la parte de un costado este es el prototipo ese es el primer prototipo y de ahí sacaron las imágenes para las cajas del bull la diferencia de el prototipo que esta parte viene color blanco cuando ya el juguete no viene en ese tono igual el color del ojo del prototipo es amarillo y en el tiranosaurio ya en el juguete es color verde igual aquí nos marca el logo y el nombre del dinosaurio y que trae sonidos electrónicos y vamos a darle vuelta esto es lo que a mi me agrada que me fascina siempre me ha llamado la atención en las cajas de del mundo perdido a ver voy a tratar de quitarle la luz a ver si se ve mejor si se ve mejor los dioramas con los que se que les ponían a las cajas del mundo perdido y de jurassic par todavía todo este tipo del diorama se ve no tan real pero si se ve muy bien la verdad seamos sinceros estos a grandes rasgos esta es la parte de atrás amigos muy bien y vamos a verlo un poco más a detalle así la caja está en muy buen estado déjenme decirles la mayor parte de las veces viene muy maltratada las esquinas viene despintado viene rotas o rasgada la caja pero esta es una belleza la verdad bueno les decía el prototipo viene con el con el ojo amarillo y alrededor viene con tono gris y la la papada y abajo de la parte inferior del hocico viene en blanco lo que en el este ya en el juguete no lo trae miren ese es el detalle es la diferencia del prototipo y del la figura ya en mano ok ahorita le vamos a hacer otro pequeño review a la figura ya suelta esos troncos se ve muy bien me agradaba mucho como les hacían los dioramas sonidos de ataque de mordisco ahí viene su cápsula con la que viene incluida esta figura el doctor Ian Malcolm y a Eddie Cart y bueno aquí nos marca que las demás figuras se venden por separado y bueno aquí vienen todas las figuras de esta línea bueno algunas faltan más pero aquí incluye el multirex trasher el ground tracker la net trapper el este como se llama el este si el planeador el stego el paqui el snap jump de los irraptor la motocicleta de carter ron and tembo Ian Malcolm nedy cart nick van owen con teran odon y diter star con compi y en dinosaurio pues es el teranodon el espinosaurio casmosaurus parasaurolophus y de un costado pues aquí nos marca que si no es de jurassic park está extinto kenner todavía kenner y un cupón un cupón que se tenía que recortar y no recuerdo que te regalaban ok le vamos a dar rápidamente vuelta amigos y en la parte de enfrente pues viene el logo de jurassic park nos marca que es electrónico t-rex toro dice pruébame con tres sonidos diferentes o tres sonidos reales ok dignos sonidos electrónico attack roar y aquí vamos a ponerle un poco de luz chequen el detalle ni polvo tiene y el logo una belleza jp con el número 28 zona b y esa es la cápsula con la que viene nuestro multirex una belleza amigos la verdad y ahí nos marca que aquí lleva el botón de los sonidos que tal amigos una chulada lo ponemos por acá y para que se den una idea del tamaño lo vamos a poner con el el tiranosaurus de papo y bueno el el repintado de nanmu con la que vendría siendo la la versión igual de esta figura del bull del macho de tiranosaurio puedo quitar un poco la luz el macho del mundo perdido de nanmu que también es una belleza déjenme decirles si no se han hecho de ella vale la pena amigos y ahí los pongo para que hay el patrocinador de este canal hay para que vayan por el monster y se alivian pues este es el tamaño miren es una belleza y tiene muy buen tamaño la caja amigos no podría faltar en la colección y pues la verdad no estoy muy fascinado por esta piecesota la verdad la neta estoy agradecido por mi canal el Chris y bueno vamos a compararlo ahora con la con la rex roja en caja para que también se den una idea del tamaño vámonos y bueno amigos pues ahí ya está la comparación con la rex roja en caja de largo tienen lo mismo lo mismo tienen de largo y el bull en lo ancho tiene tres centímetros es más grueso o es más ancho la caja del bull que el de la rex roja y bueno pues ahí ya lo ahí puse otras piezas para que se den la idea del tamaño con el mosasaurus de sideshow y el bebé raptor de crónica son una belleza mis carnales y lo que les decía del arte de las cajas pues allá les quise mostrar también la parte trasera de de la caja de la rex roja que igual es una belleza mis carnales ahí está con el diorama con Robert Muldoon Tim Murphy y el doctor Alan Grant igual es electrónica la rex roja y es de muy buen tamaño amigos no se diga el bull unas bellezas mis carnales ahí está amigos comparación con la caja de la rex roja iba a sacar la del yong pero no recuerdo dónde la puse amigos pero bueno ahí se ve comparación con otras piezas y se den las tres para conforme al tamaño y bueno pues ya suelta la figura es así como luce por lo regular cuando siempre vienen dobladas las colas por lo mismo que la caja es más reducida y siempre viene doblada pero me hice de esta pieza ya tiene muchos años conmigo y está impecable amigos ahí se puede checar la textura más que le puse un poco el flash porque es una belleza amigos por ejemplo simplemente desde el logo si no es de jurassic park está extinto el jp impecable amigos casi nuevo casi nueva la figura el detalle de la cabeza siempre ese ojo se ve como que si te estuviera siempre siguiendo hacia abajo hacia arriba como que te daba miedo no pero como pueden ver está bien bonita la figura es de plástico suave las manitas son duras y tienen movimiento y en la parte de arriba tiene los sonidos chequen lo deja oprimido uno y tiene el último como si estuviera masticando ahí está el primero el segundo y el tercero la verdad es que es una belleza este bull es muy es muy grande hay mucho butle sacaron copias mexicanas de esta figura y son los que andan ahí en los mercadillos pero este es el original es una belleza el famoso macho del mundo perdido el tiranosaurio rex toro amigos que tal que les pareció amigos este pequeño review que les quise compartir miren esta chulada la verdad me gusta mucho la verdad nunca creí que la iba yo a tener y miren por fin llegó a la colección amigos espero que les haya agradado este pequeño review los invito a que se suscriban a mi canal para ver más vídeos como este dense una vuelta en el canal hay más vídeos habrá alguna figura que les interese y bueno ahí denle clic suscríbanse dejen su like sus comentarios que tal les pareció este pequeño vídeo si les interesa alguna otra figura que le hagamos review la y bueno nos vemos próximamente en otro vídeo unboxing review aquí en su canal favorito y desinformativo dino hobby amigos hasta luego